¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Luca! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Making you happy with my rocking song! Hope it makes you want to dance and sing along Until you can sing all the words to our song Let's rock out all day long Come on and sing our song It's going to be to send you joy Thanks to me I'll play, I'll play, I'll play Thanks to me I'll play, I'll play, I'll play Parade Donalds! ¡Suscríbete al canal!